Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Lagapu y pues nada, bienvenidos a este nuevo video. Este video es un nuevo tutorial y se trata de cómo descargar videos de Pinterest. Así que, comencemos. Pero antes, puede que también haya gente que no sepa cómo descargar una imagen de Pinterest, así que también les voy a enseñar eso. Ya dicho esto, ahora sí comencemos. Bueno, ya aquí tenemos nuestra imagen, les está apareciendo aquí la pantalla y primero imagen. ¿Cómo la vamos a descargar? Bueno, le vamos a dar aquí en los tres puntitos de arriba y nos aparece descargar imagen. Le damos ahí y nos aparece que la imagen ya se descargó y listo, ya aparece nuestra galería. Y esta vez sí ya lo hacemos con un video. Tengo aquí el video de una idea de un peinado, normal, y uno pensaría que se puede descargar en los tres puntos de arriba, así como lo hicimos con la imagen, pero no aparece absolutamente nada descargar el pie. Es por eso que lo que vamos a hacer aquí en las opciones de los tres puntos, nos aparece la idea de copiar enlace, así que lo vamos a copiar, nos dice que se copió el enlace. Ahora nos vamos a ir a Google o a Chrome. Ya por aquí tenemos a Google y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar Pinterest. Downloader, o sea como descargador. Así es que lo tenemos que buscar. Le damos aquí en buscar y el primer link que nos aparezca es ese. Le vamos a dar clic ahí. Ya aquí abrió pues el link. Y acá dice, pegue sus enlaces aquí. Ahí le vamos a dar clic y vamos a pegar el enlace del video que queríamos descargar. Y le vamos a dar en la opción de descargar. Puede que nos aparezcan anuncios o cosas así, pero pues igual lo está descargando. Tu video está listo para descargar, eso mismo dice, y pues nos aparece el video, solamente para verificar que ese sí era el video que estábamos buscando. Ahora, aquí dice descargar video y uno diría, bueno, le voy a dar clic ahí y se descarga. Vamos a abrir el video y mientras que está en play, aquí hay tres puntos, abajo. Y ahí nos aparece descargar. Le vamos a dar clic ahí. Y ahí mismo nos aparece que el archivo está descargado. Ahora revisamos en nuestra galería. Y efectivamente ahí está el video. Y pues nada, eso ha sido todo. Espero que este tutorial les haya servido bastante para cuando les guste algún video y lo quieran descargar. Si es que te gustó este video, dale tu like y suscríbete para que lleguemos a la primera placa de YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Bye.